...se debate la ley bases y el paquete fiscal. Afuera está pasando esto, entre el operativo de seguridad y los manifestantes. Atención con el operativo que lleva adelante la ministra Patricia Bullrich, incidente con alguno de los manifestantes. Máxima atención, allí está la gente de Convergencia Socialista, de combate, está personal, policial, y hubo hace algunos segundos ya los primeros enfrentamientos. En un momento en el que se están justamente debatiendo hacia adentro los puntos de la ley base, la policía desaloja a los manifestantes que están cortando avenida Callao en protesta contra esta ley. Las columnas, vamos a recordar, empezaron a movilizarse cerca de las 9 de la mañana en las inmediaciones de este palacio legislativo, y alrededor de las 13.30, hace algunos minutos nada más, las fuerzas de seguridad decidieron intervenir. Son organizaciones sociales, piqueteras de izquierda, peronistas de derechos humanos, asambleas barriales, y sindicalistas que se manifiestan frente al Congreso. Están todos en rechazo a la ley base, que se está tratando ahora en el interior del Congreso. En un ratito volvemos. Máxima atención frente al Congreso.